Hay una muchacha que está enamorada, pero de un muchacho que baila el rock Pero si te gusta, puedes invitarle, tómale la mano y salga a bailar Volando, 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 volando Salga a bailar con Rockstar, salga a bailar el rock and roll de Rockstar Su excelencia, grupo Rockstar, sí señor ¡Suscríbete al canal! ¡Brujería! Hay una muchacha que está enamorada, pero de un muchacho que baila el rock Pero si te gusta, puedes invitarte, tómale la mano y salga a bailar Volando, 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 volando Salga a bailar con Rockstar, salga a bailar el rock and roll de Rockstar Es que ni te están salga a bailar el rock and roll de Rockstar